¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! Casi mejor llamar a los fascistas y alertarlos. No podemos perseguirlos por el bosque. Hay que cambiar de táctica. ¡Espera en soldados! ¡El avión aliado de reconocimiento se acerca! Lo que queda del noveno ejército alemán trata de atravesar nuestras líneas para reunirse. Los alemanes tienen una gran posición defensiva más adelante. Deben asegurar el territorio antes de que nuestras fuerzas puedan avanzar. ¡Orden de movimiento recibida! ¡Esos cañones antitanque despedazarán nuestros tanques! ¡Acáven con ellos y podré ofrecerles refuerzos blindados! ¡Sí, camarada! ¡Contra la pañanza! ¡Ataque! ¡Somos fantería! ¡Infantería enemiga! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Esos cañones antitanque despedazarán! ¡Esos cañones antitanque despedazarán! ¡Infantería enemiga eliminada! ¡Estamos bajo ataque! ¡Venicuemos bajo ataque! ¡Granada, granada! ¡Hemos acabado con su infantería! ¡Hemos acabado con su infantería! ¡Cerdos! ¿Qué quieres que haga? ¡Cerdos! ¡Vamos, vamos! ¡El enemigo nos ha encontrado! ¡Favorit! ¡No lo venteis de cabeza! ¡Venicuéis la cabeza! ¡Esos perros quieren matarlos! ¡Es hora de irse! ¡En camino! ¡Echad a andar, camaradas! ¡Nos marchamos! ¡Horra de marchar, camaradas! ¡Estamos siendo atacados! ¡Sanque! ¡Muéstrenles el infierno! ¡Nos están machacando! Objetivo para el Sturmóvil confirmado ¡Armas listas! ¡Nos largamos! ¡Han llegado pelotones Frontopic para luchar! ¡Moveos! ¡Listos! ¡Mortero en marcha! ¡Vamos! ¡Moro! ¡MТ JAMAISMATalle! ¡Mueros todos los充 ¡En marcha! ¡Ametralladora pesada! ¡Amanchad la cabeza! ¡Nos ponemos en marcha! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tenemos que irnos! ¡Ya al joder! ¡Reclutas preparados! ¿Queréis morir aquí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A las órdenes! ¡Zurmóvic de apoyo aéreo disponible! ¡Rápido! ¡Nos disparan! ¡Ataque de Sturmóvic en curso! ¡Voy a hacer una pasada! ¡Maldánselos corregirnos! ¡Nos han inmovilizado! ¡Voy a disparar las órdenes! ¡A la estén! ¡Están haciendo prisas, camarada! ¡Cambio de posición! ¡En dirección al objetivo! ¡Listo! ¡Muestro rey! ¡Cómo se enfrenta al enemigo! ¡A la ataque! ¡A la espera! ¡El enemigo nos ataca! ¡Necesitan! ¡El señor Ruka tiene un objetivo! ¡Trabajadores unidos! ¡Han llegado pelotones pronto para luchar! ¡Señor Ruka! ¡Saca a este señor Ruka de aquí! ¡Este M5 en marcha! ¡Esto es un campo de tiro! ¡Sí, camarada! ¡Estrepatria! ¡Bien hecho! ¡Reclutas preparados! ¡Estamos sufriendo bajas! ¡Nos ataca un antitanque! ¡Hay pelotones pronto! ¡Diga a nuestra disposición! ¡Esperamos órdenes! ¡Le han dado! ¡No le encuentran con nosotros! ¡Vámonos de aquí! ¡Necesita! ¡Vamos! ¡Hemos perdido más tropas! ¿En qué podemos ayudar? ¡Zurmóvic de apoyo aéreo disponible! ¡Ametalladora pesada eliminada! ¡M5! ¡Estamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Moveos! ¡Cañón de campaña! ¡Ataque aéreo autorizado! ¡El Yusin IL-2 atacando! ¡Nos largamos! ¡Señor! ¡Hemos destruido el apoyo antitanque! ¡Bien hecho, camarada! ¡El apoyo flintado ha sido enviado hacia su ubicación! ¡Muerte antes que rendición! ¡Contraataque! ¡Listos! ¡Vamos allá! ¡En marcha! ¡Ingeniarros en marcha! ¡Aquí señor no cataño! ¡Urgirá la herramienta! ¡Malesta! ¡En camino! ¡Otra pieza! ¡Están disparando a nuestro B! ¡Aquí T-34 avanzando! ¡Seguro puesto, idiota! ¡Fuego a fuego! ¡Cada de llanto! ¡Cada de llanto! ¡Cada de llanto! ¡Reparado! ¡En marcha rápido! ¡El enemigo ha batido! ¡Qué bien hecho! ¡Esos perros quieren bajarlo! ¡Ataque aéreo autorizado! ¡Tanque volante atacando! ¿Qué quieren? ¡Vamos! ¡Pasores! ¡Un esterno de sin forma de una baja! ¡Adiós, camaradas! ¡Preparados! ¡Zurmovic de apoyo aéreo disponible!